Música Yo no recuerdo ningún momento parecido, por lo menos en la historia reciente, ni vivido por mí, ni vivido por los españoles. Yo no recuerdo que si vosotros pensáis como nosotros, que os unáis. Es la primera vez que estic en un evento tan multitudinario. Que lo llaman la hispanic revolución. Es la primera vez, la verdad. Nunca me había creído la atención ninguna manifestación que habíamos hecho antes ni nada. Había mucho pesimismo. Nadie hace nada, nadie se mueve y si me muevo yo, ¿quién me va a hacer caso? ¿Por qué no ha surgido antes? No se sabe. Una apatía por parte de mucha gente. Un momento dado, salta la chispa, entonces hay que aprovechar, ir a rebufo y cambiar las cosas en ese momento. Cuando la gente se ha empezado a plantear que había que elegir a qué partido votar, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que es una mierda, que da igual qué partido elijas, que parece que la cosa tan probable va a cambiar mucho. He votado al Partido Totalista, he votado a la Izquierda Unida, he votado a los republicanos, he votado al PP. He votado y ninguno me ha convencido ya. La gente está de acuerdo en que está indignada y quiere un cambio. Los políticos se han quedado muy lejos de la realidad que vivimos con la gente del carrer, el día a día. Y pienso que en eso estamos todos de acuerdo, jóvenes y mayores. La intoxicación de la información es continua y permanente. Las redes sociales lo que han hecho es democratizar ese acceso a la información en el lugar, a la vez que está pasando y sin filtrar. Un poco consecuencia de lo que pasó en Sol, un grupo pequeño, muy pequeño de personas vino, al día siguiente era el doble, al día siguiente era el doble y hasta lo que habéis visto hoy. El hecho de que sea espontánea es lo que más miedo en un momento determinado le da a la clase política, porque no la pueden controlar. La gente ya se da cuenta de que ellos por el pueblo no miran nada, ellos solo miran por su bienestar. Donde la ética y la moral, la ética política, la han perduda totalmente. Siento vergüenza de los políticos valencianos. Que ya no sé si son políticos o son banquers o financers o qué. Son todos de la mateixa... La gente a eso le crema. Tiene que protestar de alguna manera. Una de las maneras es manifestarse al carrer. La gran diferencia es que no hay cap bancarta ni cap cartell identificatorio de ningún partido político. Ayer vi que querían poner una bandera y no les dejaron ponerla. Dijeron que ahí no hay color de ninguna manera. Se intenta y está muy bien ser respetuoso con todo. O sea, dar una imagen ejemplar de ciudadanía ejemplar. Y han demostrado que tienen todos mucha educación. Res de botellón y res de porro. Aquel que venga de una manera que lo haga para ser el típico... Van a retirarlos. Aquí no se trata para quemar contenedores. No. Y que la gente tiene ganas de participar y de que se la oiga. Solo tienes que venir a una asamblea. Hay gente que habla de cosas que no tienen nada que ver con un poco lo que se pretende discutir aquí. Pero la gente quiere desahogarse. Quiere que le escuchen. Quiere decir lo que tiene que decir. Tenemos que convertirlas en impuestas. Para poder exigirlas a nuestros políticos. Desde aquí obtenimos que sigamos en nuestra lucha. Tenía mucha gente en TV de manantinformación. Y no una información concreta que Donarli y Mandifuer redáctala. Mucha gente directamente venía y decía ¿Puedo ayudar en algo? ¿Qué te apetece hacer? Lo que sea. Pues mira, ¿qué hace falta aquí? Tampoco ha de parecer a eso que no sabemos lo que estamos haciendo. Sí que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que queremos. Quiere democracia de verdad, no una representatividad que no representa a nadie. Que no se nos echa un hueso cada cuatro años para roerlo y cuando se te acaba otro. Es porque estamos viendo que no hay lleis que son muy antiguas en el sistema de votos. Se ha de netejar, se han doblado las portas y las finestras y que entre el aire. Los cambios nunca son fáciles y menos cuando se buscan unos cambios tan profundos y que afectan a tanta gente y tocan los intereses y beneficios de tantas personas poderosas. Aquí es que lo estamos pidiendo todo y no somos cuatro gatos, somos todos. De momento la cosa crece muy rápido, hay mucha euforia, la moral está alta, pero esto acaba de empezar, ¿sabes? Anem a quedarse fins que conseguimos nuestros objetivos. Yo creo que no continuará. Habrá cambios. Pues no lo sé, soy un poco pesimista, la verdad. La responsabilidad no solo recaiga en los políticos y en los que tienen el poder, sino que también caiga en nosotros. Y que el primer paso lo daremos nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hijos, en nuestra casa. La vida, si no le damos también una miqueta de aliciente y buscas la utopía, no cambiaremos nada. Si bajamos el nivel, si dejamos de venir, si abandonamos, se olvidará por completo. No hay forma de parar eso. Eso continuará hasta un cambio histórico. Trama 25 ¿Qué están a laすión de tu someplace? Sí, ¿estabes?